La característica esencial de las terapias sistémicas es que no es el individuo quien se lleva toda la atención y está en primer plano, sino las conexiones relacionales. Siempre se ve a la persona como parte de su familia o de un sistema general de relaciones humanas. A esto se le llama orientación hacia el contexto. El punto de vista sistémico viene de un principio de la física cuántica por el cual el observador y lo observado se influyen mutuamente y por lo tanto no existe una realidad objetiva independiente del observador. Este modelo de la realidad de efectos recíprocos cuyo elemento más importante es la tríada circular de percepción, imágenes internas y sentimientos, está conectada a su vez con una tríada recíproca similar de representación, acción y entorno. Esto significa que lo que las personas experimentan como real no es la realidad objetiva. Un constructo de realidad siempre tiene lugar en los efectos recíprocos entre varios aspectos. Es decir, siempre se trata de una co-construcción en la relación con otros, dentro o fuera de la familia. Los puntos de vista sistémico y constructivista están muy relacionados. Usando este modelo puedes ver en qué punto del sistema recíproco estás trabajando en este momento. Por ejemplo, si un boceto o imagen representa la comunicación en la esquina inferior derecha, el proceso de dibujar afecta a la imagen interna y al mismo tiempo altera la percepción de la situación y posiblemente también el estado emocional. Según este esquema, e independientemente de dónde intervengas, todo sistema de relaciones se pone en movimiento y acaba produciéndose un cambio en la totalidad. Al crear imágenes y mediante el acto físico de extenderlas y de entrar en ellas, el cliente experimenta que algunas de ellas tienen efecto en sus sentimientos y en su estado anímico. Por otra parte, la cliente también experimenta mediante su conciencia corporal los efectos de la representación sobre la imagen mental original, lo que a su vez puede repercutir en los sentimientos y viceversa. Así se crea un circuito circular entre los elementos de la realidad, construyéndose una realidad psíquica que puede tener una influencia positiva y duradera en su perspectiva existencial y en cómo se siente. El trabajar sobre una imagen y el proceso artístico que tienen un papel fundamental en la arteterapia son reemplazados aquí por el trabajo con la imagen en el sentido sistémico. Este trabajar con la imagen incluye un ordenamiento espacial de las imágenes, el desplazamiento físico entre ellas y prestar atención a la conciencia corporal dentro del proceso terapéutico. Es importante distinguir entre las sensaciones físicas y los sentimientos emocionales, aunque ambos están íntimamente relacionados. Enfocándonos en las sensaciones físicas al cambiar entre diversas posiciones, el cuerpo se convierte en una fuente de intuición que indica posibles soluciones. En general no se debe favorecer la descarga de sentimientos que solo se permitirá en caso de ser absolutamente necesaria. Desde un punto de vista práctico, un ejercicio para centrarse, tomado de la terapia de respiración, por ejemplo, sería más útil como preparación a este trabajo que un ejercicio de descarga bioenergética. Como las imágenes expresan más de lo que las palabras son capaces de captar y describir, la reacción corporal se produce inconscientemente, posibilitando un diálogo con el inconsciente. Las imágenes representadas se experimentan por una parte como mensajes del inconsciente y por otra parte tienen el efecto de un mensaje al inconsciente. La representación pictórica permite expresar el lenguaje inconsciente de un modo que el lenguaje verbal es incapaz de conseguir. El hecho concreto y físico de entrar en la esfera de la imagen origina un proceso de asociación de las imágenes visuales con sensaciones corporales de modo que emerge una síntesis entre las áreas visuales y las kinestésicas. Esto significa que a partir de la conciencia visual se despliega un estado físico que tiene su efecto reflejo en la conciencia y también en otros componentes conectados con esta realidad recíproca. Puedes experimentar en tu propio cuerpo que tu imaginación genera sentimientos y sensaciones, influyendo así en cómo te sientes y consecuentemente en lo que imaginas. Este proceso nos permite experimentar que el pensamiento está conectado con el movimiento y a su vez éste está conectado con la conciencia. El pensamiento imaginativo es una capacidad mental que dota de un complemento necesario al pensamiento lógico, particularmente en el trabajo psicológico. A través de los bocetos, el posicionamiento y el sentimiento, el cliente se experimenta como alguien que se da forma a sí mismo. Este proceso de conformarse es un diálogo entre los aspectos consciente e inconsciente que se produce en todo desarrollo creativo. Hay que tener en cuenta que no es posible dar órdenes al inconsciente, sino que hay que ir a su encuentro con una actitud respetuosa. Esto refleja la relación paradójica o complementaria que determina nuestras vidas hasta en sus menores detalles cotidianos, la relación entre las oportunidades que tenemos de conformarnos a nosotros mismos y el estar a merced de las circunstancias externas. El pensamiento circular se separa de la estructura de pensamiento característica de la causalidad lineal. Esto significa que la pauta de pensamiento habitual de causa y efecto, en la que el primer suceso determina el segundo, queda reemplazada por una estructura mental de relación en la que los efectos tienen un efecto retroactivo en las causas. Así, el pensamiento sistémico siempre es circular y está orientado hacia el contexto. A nuestras partes internas podemos llamarlas familia interna. Vemos una y otra vez que existe una relación interactiva y recíproca entre esta familia interna y la familia externa, nuestra familia de origen. Si relacionas este aspecto con el modelo de niveles interactivos, la familia interna se sitúa a nivel biográfico y la familia externa en el nivel de los órdenes relacionales. La familia interna y la familia externa son interactivas en sus efectos. Cuando observan una imagen de resolución en una constelación con representantes o trabajando con una imagen familiar, muchas personas tienden a decir qué maravilloso si hubiera sido así, pero no fue así. Muchos lo entienden mejor cuando se les explica que el nivel de los órdenes relacionales puede ser diferente de la realidad biográfica y que la resolución a este nivel reside en reconocer los órdenes básicos. Podrías hacer comentarios como Esta configuración que has puesto aquí es una realidad surgida de tus experiencias personales de esta familia. Sin embargo, hay una realidad subyacente que de algún modo es diferente y tiene más consecuencias. Hay un padre, una madre, sus hijos y otros miembros de la familia y esta estructura de relación mantiene cierto orden que tiene un efecto en todos, tanto si lo saben y lo reconocen como sí o no. Cambiar de punto de vista es un elemento esencial de la terapia sistémica. Esta herramienta viene de la orientación hacia el contexto que se enfoca más en las conexiones relacionales que en el destino personal del individuo. Nuestro mundo está hecho de influencias interactivas. Esto exige mirarlo desde más de un punto de vista. Distintas personas verán la situación de manera diferente y es posible que podamos ver nuestra propia situación de otra manera mirándola desde distintos puntos de vista internos. Cuando incluimos estas perspectivas diferentes aparecen resoluciones potenciales en las que no habríamos pensado de otro modo. El cambio de perspectiva es, por lo tanto, una de las herramientas más importantes a la hora de proceder sistémicamente. Todas las terapias sistémicas están orientadas hacia la resolución y los recursos. Esto significa que prestamos menos atención a los déficits y traumas del pasado que a la tarea de proponer posibilidades de resolución y fuentes de fortaleza. La importancia de esto se hace patente cuando consideramos hasta qué punto la motivación y, por tanto, la energía de una persona es mucho más intensa cuando tiene en mente un objetivo adecuado con respecto a aquella otra persona cuya preocupación fundamental es buscar la causa de los problemas actuales. Junto con la orientación hacia el contexto, este es el factor esencial que separa las terapias sistémicas del psicoanálisis. En terapia, la imagen del objetivo es tan importante como la imagen de la familia del cliente. Ambas son imágenes básicas que nos afectan a todos independientemente de si somos conscientes o no de ellas. Tener un concepto adecuado de nuestro objetivo siempre es una fuente de fuerza, tal como una imagen de la familia es un recurso al nivel de los órdenes básicos. En cualquier caso, la imagen de nuestra familia en armonía con los órdenes naturales es el recurso más poderoso de los dos. Quienes han aprendido a pensar sistémicamente saben que la resolución debe ser un resultado bueno para todos los implicados. A la luz de este enunciado, tenemos que considerar si el logro de un objetivo también será útil a los demás o al menos si no será dañino para ellos. Cuando se alcanza un objetivo, podemos mirar atrás y analizar qué ha contribuido efectivamente a su consecución. Finalmente, podemos ver que siempre depende de una influencia sistémica. Por ejemplo, la gripe podría haber impedido a alguien presentarse a un examen o ciertas preguntas del examen podrían haber impedido que la persona consiguiera la nota que necesitaba. O, o, o. Al final, siempre estamos atados a una red de personas y sucesos interrelacionados. Los objetivos son atractores. Los atractores son fuentes de fuerzas situadas en el futuro que nos empujan hacia adelante, activando y concentrando nuestra energía de vida. Generalmente, funcionan mejor cuando no son demasiado precisos, cuando permanecen un tanto vagos. Entonces, el inconsciente o incluso lo que podríamos denominar un co-consciente puede modificarlos y transformarlos. a menudo ocurre que una persona se desentiende del objetivo y acaba en otro lugar o tal vez vuelva a un antiguo objetivo expresado de una nueva manera al que llega siguiendo un camino alternativo. Por ejemplo, un objetivo profesional de cuando uno era joven. Deberíamos intentar distinguir entre las cosas que anhelamos y nuestros objetivos. El problema es que solo sabemos si la imagen de un objetivo nos ha ayudado de algún modo cuando miramos atrás, aunque el objetivo no se haya realizado completamente, fuera completamente irreal o nos llevara a un callejón sin salida. Por otra parte, existe la suposición basada en la experiencia de que el objetivo debería formularse con toda la precisión posible y que debería hacerse presente a través de todos los sentidos para poder tener posibilidades de realizarlo. Por una parte, tiene sentido preocuparnos por el concepto de objetivo e incluirlo en nuestra toma de decisiones y en nuestra resolución de problemas, además de la energía que proporcionan los objetivos bien elegidos, nuestras psiques parecen estar construidas de tal modo que consciente o inconscientemente llevamos con nosotros imágenes de nuestros objetivos, aunque solo sea el objetivo de ser libre de estar en el aquí y ahora. Por otra parte, con la observación, el sentido de ser el agente se disuelve y empezamos a preguntarnos si el objetivo era realmente tan importante y quién fue exactamente el que alcanzó dicho objetivo. Usando una frase muy conocida, ¿no es el camino mismo el objetivo? Estas preguntas nos introducen en el terreno espiritual, pero no tienen por qué impedirnos aceptar con alivio y gratitud la solución que pueda haber emergido. El trauma del vínculo sistémico En su libro Almas alteradas Franz Rupert habla sobre los traumas de los vínculos sistémicos. Se refiere a sucesos que afectan tanto a una familia que son transmitidos como enredos o problemas a las generaciones siguientes. Esto significa que hay que tener en cuenta la causalidad lineal. Los distintos métodos lidian con este problema de maneras diferentes. En los planteamientos terapéuticos que se orientan básicamente hacia el problema, por ejemplo el psicoanálisis, consideramos que los primeros traumas infantiles son la causa de las actuales situaciones problemáticas. En las terapias sistémicas enfocadas en las soluciones, buscamos imágenes internas que nos provean un cuadro de resolución y tratamos de activar nuestros puntos. Esta formulación, las causas son convicciones no hechos, con referencia a las conexiones psicológicas, cuestiona el pensamiento lineal orientado hacia el problema que mira atrás buscando las causas. Aunque no cabe duda de que las experiencias infantiles han tenido un impacto y pueden dañar seriamente al individuo, aún tenemos que preguntarnos si cierto comportamiento particular de la madre o del padre de la persona no es en realidad la causa de los problemas actuales. Si es así, la consecuencia sería que hay que culpar a los padres de las dificultades actuales. Puede resultar tentador ver la situación así, pero nuestra experiencia nos dice que esto ayuda muy poco si es que ayudan algo y además el alivio es de corta duración. En casos menos dramáticos donde la causa del problema parece ser un verdadero trauma, deberíamos preguntarnos si no es más razonable mirar a la red de conexiones como multicausal influida por más de una causa o mejor aún de causación circular, es decir, conectada mediante la interacción recíproca. Siempre queda abierta la pregunta de si la afirmación de una relación causal lineal refleja la realidad de la situación o si solo refleja la estructura que somos capaces de reconocer. Cuando se producen reacciones intensas tal como la de sentirse justificablemente enfadado con alguien que nos ha tratado mal o nos ha hecho daño, resulta difícil buscar la causalidad circular. Aún así, merece la pena hacer el esfuerzo de intentarlo porque si se tiene éxito, generalmente surge una solución o, si es un asunto relacionado con uno de los padres, puede ser posible dejarlo ir de buenas maneras. psicoestética y psicogeografía El término psicoestética identifica la capacidad de imaginar y describir imágenes y estados internos. La psicoestética es una metáfora viviente de nuestra creatividad en la vida. No sabemos cómo sabemos exactamente cuándo un dibujo está en la posición correcta y cuándo no, pero los clientes tienen siempre una sensación muy clara al respecto. Inicialmente la tarea de representar una imagen concreta parece imposible, a menudo porque no suele ser muy específica. Aún así, de algún modo inexplicable suele surgir una representación con una lógica interna y un significado sorprendentes. El término psicogeografía hace referencia al mapa de imágenes que se presenta al extender los dibujos por el suelo. Las posiciones en el espacio se convierten en una metáfora de las relaciones internas. Las posiciones están emparejadas con estados físicos y emocionales. Mensajes al inconsciente Las terapias sistémicas utilizan el hecho de que el inconsciente no solo envía mensajes sino que también los recibe. Es posible recordar o referirse a las imágenes de recursos en situaciones problemáticas para favorecer la búsqueda de soluciones. El ejercicio de recuperar recursos del camino de vida se basa en esta experiencia. El hecho de que el inconsciente de una persona puede ser influido se conoce desde hace tiempo. dicha influencia se reconoce en situaciones relacionadas con sus gestiones por ejemplo la influencia de la publicidad o de la propaganda política. Si esta influencia no fuera eficaz dejarían de gastarse muchos millones cada año. Un ejemplo aún más extremo de este fenómeno es la hipnosis en la que se dan instrucciones al inconsciente de la persona. El psiquiatra francés Charcot empleó esta técnica entre otras para curar la histeria que estaba muy extendida en el siglo XIX y Freud la aprendió de él. Sin embargo Freud descubrió que la cura no siempre tenía éxito y la hipnosis directa desapareció del horizonte psicoanalítico. Fue reemplazada por la interpretación de los sueños que descifraba el significado de los mensajes enviados por el inconsciente en los sueños. La historia bíblica del patriarca José nos indica que esta no era una idea nueva. El psiquiatra americano Milton Edison estudió psicoanálisis e hipnosis clínica como era habitual en los Estados Unidos. Refinó la habilidad de incluir el trance hasta alcanzar el nivel de un virtuoso se convirtió en un maestro en enviar mensajes al inconsciente y dio a este proceso el nombre de su gestión indirecta. Erickson decidió que el concepto freudiano de resistencia era correcto y que la hipnosis directa no podía tener éxito a largo plazo. Según su experiencia el inconsciente no responde bien al intento de forzarlo resulta más eficaz presentarle una selección de diversas soluciones posibles entre las que puede elegir lo más conveniente. Cuando sus pacientes estaban en un estado de conciencia ligeramente alterado él les contaba una serie de historias que le parecían adecuadas y que contenían posibles soluciones. tuvo un gran éxito con sus sugestiones indirectas incontables estudiantes han aprendido este método de él y ahora se usa no sólo en la hipnoterapia ericksoniana sino también explícita e implícitamente en la PNL y otros métodos sistémicos. El mero hecho de dibujar imágenes internas pone a la persona en un suave estado de trance pues esto es lo que ocurre en cualquier situación en la que el individuo dirige su atención hacia adentro. No es necesaria una inducción al trance formado. La concentración y las sensaciones físicas que se desarrollan cuando alguien se pone de pie sobre la hoja de papel o se mueve entre ellas tienen el efecto de profundizar este estado de trance. Generalmente esto puede sentirse como una mayor quietud o densidad en la habitación. La experiencia de estar físicamente dentro de las metáforas es decir sobre las imágenes y de moverse entre ellas da como resultado un diálogo con el inconsciente. Esta metáfora viviente se combina con el impacto visual de las imágenes que contienen sugestiones positivas procedentes del inconsciente. los mensajes del inconsciente revelados mediante la expresión pictórica y contenidos en las sensaciones físicas interactúan con los mensajes al inconsciente en forma de imágenes de recursos y de las metáforas vivientes antes descritas. La mente consciente solo participa parcialmente en el proceso la sanación ocurre aunque no seamos conscientes de los detalles del proceso ni podamos entenderlos. La frase de Erickson frecuentemente repetida la mente inconsciente es mucho más sabia que la mente consciente le llevó a creer que era mucho mejor que el cliente olvidara completamente los contenidos de una sesión para que su mente consciente no interfiriera con la actividad integradora de la mente inconsciente. De manera similar Berhellinger ha recomendado que los clientes olviden los resultados de las constelaciones para que la experiencia continúe teniendo efectos en el inconsciente sin alteración. Actualmente los alumnos de Erickson como Ernest Rossi y Stephen Gilligan así como los terapeutas de la PNL consideran que el diálogo con el inconsciente es un proceso que se desarrolla en un límite entre el consciente y el inconsciente que es tan fino como el filo de una navaja moviéndose entre los dos en ambos sentidos. la imagen es el mensaje las imágenes son elementos efectivos que en la PNL se pide al cliente que describa con palabras pero la representación de imágenes internas ofrece información adicional al terapeuta y al cliente especialmente cuando se usa la mano no dominante las representaciones se convierten en declaraciones que a veces resultan muy sorprendentes se revelan aspectos inconscientes y el terapeuta puede hacer sugerencias que sería imposible en la comunicación hablada a menudo el cliente también es capaz de ver clar y directamente aspectos que antes eran inconscientes las imágenes dicen si no más algo diferente de las palabras la impresión global suele ser lo que establece la diferencia y lo que permanece mucho tiempo en la memoria Berghelinger establece una distinción entre la imagen interna y la realidad él sitúa las imágenes internas en la esfera de la fantasía y la imaginación en este sentido distingue sus métodos de orientación fenomenológica de los de orientación constructivista desde su punto de vista los constructos son irreales porque son imaginados los fenómenos son reales porque pueden ser experimentados por otra parte frecuentemente evoca sus propias imágenes internas para explicar sus intervenciones y dichas imágenes suelen reflejar la realidad psicológica del cliente a veces también sugiere al cliente que mantenga en mente la imagen armónica del estado resuelto con respecto a los órdenes relacionales que permita que dicha imagen produzca su efecto y que contenga cualquier cambio de conducta intencional esto significa que incluso para él ciertas imágenes tienen un efecto en la psique y son parte de la realidad de las relaciones lo primero que pide a sus clientes es que establezcan una constelación de las relaciones siguiendo una imagen interna esto no sería permisible y el trabajo no tendría efecto si la imagen de las relaciones fuera un mero constructo la imaginación y la conciencia interactúan mutuamente esto se corresponde con la necesidad de determinar si una imagen objetivo es apropiada o si tiene que ver con deseos y anhelos irreales hay imágenes de fantasías que no están enraizadas y desvinculan de la conciencia de uno mismo y de los demás en algunos casos no tendrán efecto y en otros pueden llegar a ser destructivas en el trabajo individual generalmente tendrás una sensación que te dirá si el cliente y tú se están moviendo en el reino de la pura fantasía o en el reino de la realidad del alma pero evidentemente nadie es completamente inmune al error si puedes contar con que algo te dé sorpresas sin duda ese algo es el alma la traslación concreta de la imagen interna a la representación pictórica es un modo de aprender a manejar las imágenes internas con respeto estamos acostumbrados a decir que las melodías son dulces o amargas o que los sonidos son duros o suaves estas metáforas del lenguaje nos indican que las áreas de sensación se mezclan entre sí algunos tienen esta capacidad muy desarrollada y para ellos ciertos tonos combinaciones de tonos o incluso números siempre están asociados con colores particulares para otros ciertas sensaciones físicas están conectadas con tonos a nivel neuronal los estímulos visuales auditivos olfativos etcétera parecen no estar claramente delineados y separados la sinestesia explica esta experiencia de que una imagen conecta a la persona que se pone sobre ella con sensaciones físicas y emocionales en bioenergética el cuerpo se considera un banco de memoria hecho carne la liberación física sirve tanto para revelar como para elaborar los recuerdos traumáticos en los procesos sistémicos los síntomas físicos se consideran mensajes revelados dentro del sistema procedentes de la mente del cuerpo y del espíritu sabemos que el cuerpo puede ser una fuente de intuición basándonos en las experiencias cotidianas de tener una reacción visceral o una sensación de algo que nos lleva hacia la solución como dice Hernot Bohem el cuerpo es parte de la naturaleza que somos nosotros mismos el cuerpo es un compañero con condiciones no negociables en ciertos sentidos un factor limitador pero en otro a menudo posee una sabiduría que está más allá de nuestra comprensión una sabiduría muy cercana a la sabiduría del inconsciente el enfoque en la conciencia física desempeña una función relevante al cliente que realmente pueda entrar en este proceso se le ponen en trance ligero que es necesario para que se dé el proceso de cambio el cuerpo físico se convierte en una fuente de intuición sobre posibles soluciones y un sensor de las diferentes cualidades de las imágenes por ejemplo de si un objetivo se ha apropiado o de si una posición en el sistema familiar parece adecuada o no el trabajo el trabajo con las imágenes creadas espontáneamente con la mano no dominante y la inclusión de la experiencia física de las distintas posiciones permiten un diálogo continuo con el inconsciente cuando un cliente describe un problema o una persona de un dibujo está haciendo una declaración los elementos no intencionales que entran en las imágenes tienen un efecto recíproco en el cliente mirando el dibujo se pueden ver entonces cosas que no se vieron antes al comenzar estas reacciones con el terapeuta su feedback puede provocar un diálogo recíproco el terapeuta puede mirar a través de la lente de la imagen y ofrecer un punto de vista diferente basándose en su propia experiencia e intuición este proceso de diálogo recíproco continúa a medida que el cliente se pone de pie sobre las distintas hojas de papel y presta atención a las diversas reacciones físicas involuntarias que se producen las observaciones precisas por parte del terapeuta intensifican el proceso interactivo así el terapeuta puede permanecer durante mucho tiempo en el trasfondo adoptando el papel de un asistente que facilita las herramientas adecuadas cuando se necesitan y dejando sitio la sabiduría del inconsciente una y otra vez uno se queda atónito ante la continuidad y la eficacia de este proceso cualidades que también lo convierten en un procedimiento adecuado para la autoayuda el amor es parte del orden el orden precede al amor y el amor solo puede desarrollarse dentro de un marco de orden esta declaración de Bert Hellinger hace referencia principalmente al amor como la emoción básica en las relaciones familiares pero también de manera más general significa que las emociones solo pueden tener un efecto sanador dentro del orden natural de las relaciones esto distingue decisivamente el punto de vista sistémico fenomenológico del punto de vista orientado hacia el sentimiento de los planteamientos humanistas como la terapia primal o la bioenergética en los que la expresión del flujo emocional se considera el principal factor de curación en el trabajo con las constelaciones familiares es especialmente importante discriminar entre los sentimientos primarios los sentimientos secundarios y los sentimientos tomados de otra persona los sentimientos primarios surgen directamente de una situación y suelen ser intensos pero breves los demás pueden simpatizar con estos sentimientos en el trabajo de las constelaciones el amor primario es el sentimiento esencial podemos comprobar lo arcaico y vital de este poder en el hecho de que lo que compartimos con otros mamíferos que también nacen con el instinto de cuidar de su progenie el amor primario es un instinto y por tanto ciego su función es asegurar que los humanos podamos crecer protegidos protegidos en el seno de una familia por otra parte está detrás de cada enredo causando violaciones de los órdenes de relaciones familiares impulsadas por el amor un ejemplo que se cita frecuentemente es el de un niño vinculado por el amor que asume inconscientemente una culpa perteneciente a uno de los padres y al hacerlo se causa daño a sí mismo y a los padres el amor primario también está detrás del odio y del conflicto que rigen algunas familias la agresión de los parientes duele más cuanto más cercanos son a nosotros este amor a veces se convierte en una energía ciega enfurecida y arcaica que puede conducir incluso al abuso o al asesinato los sentimientos los sentimientos secundarios sustituyen a la acción vuelven una y otra vez haciendo que los demás se sientan enfadados e impotentes no se mueven y de ese modo impiden que se produzca la resolución un buen ejemplo sería el de un joven que no puede librarse de la ira que siente hacia uno de sus padres y pierde la oportunidad de separarse del quizás incluso bien entrado en la madurez los sentimientos adoptados son sentimientos que han sido tomados del sistema familiar el sistema familiar posee una conciencia que supervisa los órdenes de relaciones y dicta que los descendientes asuman inconscientemente los sentimientos y estados internos de los parientes de la generación anterior aunque nunca hayan conocido dichos parientes e incluso aunque nunca hayan oído hablar de ellos la condición que promueven estos sentimientos es que el pariente anterior participó en alguna violación de los órdenes naturales del sistema podría tratarse de alguien que quedó excluido de la familia o posiblemente de alguien que no asumió las consecuencias de sus acciones esta dinámica particular es una de las fuentes de la tragedia humana impulsados por el amor primario violamos inconscientemente los órdenes naturales y nos vemos obligados a pagar el precio correspondiente las tragedias griegas y las de Shakespeare están llenas de ejemplos de este tipo los metas sentimientos son sentimientos sin emoción por ejemplo coraje serenidad o humildad representan un reconocimiento de lo que es y no emiten juicios respecto a la bondad o maldad son importantes para cualquier facilitador de constelaciones familiares la meta agresión es la capacidad de dirigir a alguien a un lugar muy difícil pero que la situación exige el metasentimiento más elevado es la sabiduría que le permite a uno distinguir entre lo que verdaderamente cuenta y lo que no es tan esencial